Oficializan a 18 jóvenes aspirantes a la Flor del Coco 2014. Paraíso, Tabasco, a 15 de abril de 2014. En la antesala de la máxima fiesta de los paraiseños, teniendo como escenario el Parque Venustiano Carranza y ante la mirada de cientos de espectadores, se llevó a cabo la imposición de bandas a las 18 representantes de las comunidades del municipio que participan en la elección de la Flor del Coco, Paraíso 2014. Evento en el que las jóvenes participantes, son reconocidas oficialmente como embajadoras, por toda la población. Una a una, las guapas señoritas emitieron su mensaje de presentación y recorrieron la pasarela al ritmo de la tradicional música tabasqueña, en un escenario petórico de luces, engalanado por la belleza de Isis Elena Gil Hernández, de Elegido Aquiles Serrán, de Elegido Chiltepec Sección Banco, Ester Guadalupe de la Cruz Hernández, Griselda Flores Javier, de Elegido Oriente Sección Hormiguero, de Elegido Oriente San Cayetano, Sabia Guadalupe Rabanales Cruz. Asimismo Alba Marina Pérez Narváez, de la Ranchería Barra de Tupilco, de la Ranchería Escribano, Cindy Mariana García Rodríguez, Fátima del Carmen Sánchez Palma, de la Ranchería Francisco E. Madero, de la Ranchería Las Flores, Guadalupe Domínguez Peregrino, Candelaria Vázquez Jiménez, de la Ranchería Libertad, de la Ranchería Mopezuma, Jazmín Guadalupe Domínguez Carrillo. Continuando con María Goretti Angulo Angulo, de la Ranchería Monte Adentro, de la Ranchería Nicolás Bravo, Guadalupe Ricardo Sánchez, Ingrid Ángeles Córdoba Balos, de la Ranchería Unión, de la Colonia Miguel de la Madrid, Lisbeth del Carmen Sánchez Madrigal, Lisbeth Díaz Rodríguez, de la Colonia Nuevo Torno Largo, de la Colonia Quintín Alaus, Alejandra Cristal Madrigal de la Cruz, Aitza Jaqueline Rodríguez Alejandro, del Poblado Chiltepec, de Villapuerto Ceiba, Sunillárez López Hernández. Tras colocar la emblemática tira bordada, el alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez, expresó que la fiesta se está realizando con mucha alegría, conjugando la diversión con la tradición del municipio, lo que representa el amor y el trabajo por nuestra tierra. El primer regidor también dijo en su mensaje, estamos divirtiéndonos, pero también trabajando, a estas bellas chicas hay que reconocerles que están contribuyendo con su valor, con su gracia, con su belleza y con su amor a su pueblo, arriba paraíso. Por ello felicitó a todas las participantes, las invitó a vivir intensamente cada jornada y difundir con orgullo las riquezas de sus comunidades, pues paraíso es un municipio con identidad propia, misma que debe ser proyectada, concluyó. El evento se cerró al ritmo de la música y de la pilotecnia que cubrió el cielo para diseño de múltiples colores.